No puedo seguir sufriendo, me está matando esta pena Porque estoy enamorado de una mujer que es ajena Sé que me quiere lo mismo, más no la puedo tener Y aunque todos lo dejemos, este amor no puede ser He tratado de olvidarla, pero no puedo de veras Y si la sigo queriendo, me va a matar esta pena Devuélveme mi corazón ¡Ay Dios! Yo sin ti, sin tu amor, me muero de pena Si no te tengo a mi lado, me mataré esta condena Yo sin ti, sin tu amor, me muero de pena Si no te tengo a mi lado, me mataré esta condena Yo sin ti, sin tu amor, me muero de pena Ya no soporto esta soledad negrita, que dura es esta condena Yo sin ti, sin tu amor, me muero de pena Y es que yo no sé vivir sin este amor, que me da vida y me llena Yo sin ti, sin tu amor, me muero de pena Y es que estás sufriendo igual Hay dolor, pero es que tú eres ajena Yo sin ti, sin tu amor, me muero de pena En la historia de un amor, que como él, no hay otro igual ¡Morena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morena, de pena 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 ¿Por qué me quiero morir? Morena, si tú no estás junto a mí De pena, por siempre te voy a amar Morena